La cumbia colombiana La luna viene saliendo Ella en la orilla del mar Y yo esperando a mi amada Que algún día le llegara Yo la espero siempre, siempre Pero en la madrugada Pero si no viene pronto La pena me va a matar Oye la cumbia bonita Caminera colombiana Ajá Pero que ricuda Tabor a café La luna viene saliendo Ella en la orilla del mar Y yo esperando a mi amada Que algún día le llegara Yo la espero siempre, siempre Pero en la madrugada Pero si no viene pronto La pena me va a matar Para que bailes ni De la luna viene saliendo La luna viene saliendo ¡Gracias!